Ey yo, el hombre de Iker, AG el halcón agarrando vuelo, con el Kowla, el Tartano, Venezuela y Puerto Rico No la debo de pensar, envía el agua a llevar, anda ponte me agresiva que el mismo te va a pasigual No la debo de pensar, envía el agua a llevar, que se me ponga agresiva que el mismo ya va a pasigual No hay tanto, tranquila, sal de la fila, vente conmigo, ponte las pilas Mira, soy loquito con tu movida, mira, dale vámonos a la vida Quiero ser dueño de ese bombón, si dices que no me rompe el corazón Pon, demasiado reggaetón, vamos a montarnos en el avión Cueste lo que cueste, hago que mi hijo te secuestre Fuera del planeta, lo extraterrestre, este no para aunque lo deteste Mi experto en hacer que tú te prendes No la debo de pensar, envía el agua a llevar, anda ponte me agresiva que el mismo te va a pasigual No la debo de pensar, envía el agua a llevar, que se me ponga agresiva que el mismo la va a pasigual No la debo de pensar, envía el agua a llevar, que se me ponga agresiva que el mismo te va a pasar No la debo de pensar, envía el agua a llevar, anda ponte me agresiva que el mismo te va a pasigual No la debo de pensar, envía el agua a llevar, que se me ponga agresiva que el mismo ya va a pasar No la debo de pensar, envía el agua a llevar, que se me ponga agresiva que el mismo te va a llevar, que se me ponga agresiva que el mismo te va a llevar, que se me ponga agresiva que el mismo te va a llevar, que se me ponga agresiva que el mismo te va a llevar, que se me ponga agresiva que el mismo te va a llevar, que se me ponga agresiva que el mismo te va a llevar, que se me ponga agresiva que el mismo te va a llevar, que se me ponga agresiva que el mismo te va a llevar, que se me ponga agresiva que el mismo te va a llevar, que se me ponga agresiva que el mismo te va a llevar, que se me ponga agresiva que el mismo te va a llevar, que se me ponga agresiva que el mismo te va a llevar, que se me ponga agresiva que el mismo te va a llevar Gracias.